Me encanta este juego, es muy divertido No sé si la compu está prendida ¿Qué tal hijo? ¿Cómo estás? Hola papá, estoy jugando un juego de computadora ¿Ah sí? ¿Qué juego estás jugando hijo? No, no sé Bueno hijo, te quería recordar que eres adoptado ¡No mames, una araña! ¿Qué entonces? ¡No mames, es cierto! ¡Mátala hijo, mátala! ¡Chinga papá, ¿por qué yo? ¡Mis zapatos son nuevos güey! ¡Oh, su madre, los Jordan! Dejé ahí Hola queridos humanos, soy una araña mágica ¡La araña habló papá, mátala! ¡Mátala tú! ¿Por qué yo güey? Porque es mágica güey Y si la mato me echa una maldición o algo ¡Ah, qué madre es que me la echa a mí entonces! Pues no güey, pero es que Acuérdate de lo que le hicieron a la abuela No tienes que recordármelo Tuve que comprar otra nueva ¿Saben qué? Ya me voy No, 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 no Se metió a mi teclado gamer RGB con luces No hijo, tenemos que sacarla de ahí y matarla Oh, espera papá, espera ¿Viste en dónde se metió? No, ¿en dónde? Bajo la tecla control Ajá Significa que está bajo control Ya escuchaste cuando dije que eres adoptado, ¿verdad? ¿Alguien dijo araña? Señor exterminador, qué bueno que vino ¿Dónde está la desgraciada? Está ahí en el teclado ¿Dónde güey? Está bajo control Ah, entonces no me necesitan No, no, o sea, no está ahí O sea, háganme un favor No marquen a menos a que tengan una emergencia Está bien Yo no le marqué Nada ni ya Ok papá, sacudiré el teclado Y cuando salga la matas A las tres ¿Una? No, espérate, no tengo nada Con qué golpearla ¡Tres! ¡Apérate papá, suéltame la ver... ¿Le lanzaste a mi hermanito? ¿Qué madre es lo que tenía cerca? Bueno, al menos parece haber funcionado Hola ¡Ay papá, la araña es mágica! ¿Ahora qué vamos a hacer, hijo? ¿Alguien dijo araña mágica? ¡Exterminador de arañas mágicas! ¡Qué bueno que vino! ¿Dónde está la desgraciada mágica? Ahí está, señor, haga algo No se preocupen, yo me encargo ¡Tengo el control mágico! ¡Toma eso! ¡Lo hizo! Gracias exterminador mágico por matar a la araña ¿Matarla? No, no la maté No, no Entonces, ¿qué hizo? La hice invisible ¿Por qué? ¿Quieres decir que todavía hay una araña en este cuarto Pero ahora es invisible? No Ah, no, sí, sí, sí ¿Por qué no simplemente la mató? No, espérate, ¿era una araña mágica? ¿Y si me echó un hechizo o algo así? ¡Hágalo visible entonces! No puedo ¡Su pinche ma... ¿Por qué no? ¿Recuerdas el control mágico que mencioné? ¡Ajá! Lo perdí Se puede decir que perdimos el control de la situación, ¿eh? ¡Ah, la bomba la me picó!